Hola a todos, hola a todas. Estamos en Plaza Constitución, temporada 5, episodio número 1, y estamos saliendo por las redes sociales de Estado Diario, YouTube, LinkedIn, y vamos a estar luego en Spotify y en Apple Podcast. Mi nombre es José Francisco García y tengo el agrado de abrir esta nueva temporada con dos cracks del derecho chileno, doña Josefina Kurt, abogada estacaísima. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola. Y con dos Tomás Jordán, dueño de casa, gurú, líder de Plaza Constitución desde hace por lo menos unos 15 a 16 años. Al menos cuatro. Que es el que nos ha invitado con la José a acompañarlo en esta nueva aventura. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí. Hola, Chichi. ¿Cómo abre esta nueva temporada? Antes de ir a los detalles. ¿Expectativas de esta nueva temporada? Contarles, pues yo creo, ¿no? A ver. Bueno, dedicamos el proceso constitucional entero a este programa. Inauguramos el 2020 Plaza Constitución con el objetivo de seguir el proceso constituyente. Bueno, el proceso constituyente concluyó, fracasó y nosotros seguimos. ¿Qué hicimos? Bueno, conversando con Chichi, fue con la José tratar de armar un programa de derecho público. Siempre hay N dimensiones, tanto constitucionales, administrativas y regulatorias que son interesantes de tratar de conversar. ¿Hay más derecho público que la Constitución? Hay más derecho público que la Constitución. Perfecto. Es una leyada frase. Es audaz. Así que eso, José, no sé cuál es tu expectativa para esta temporada que nos estáis acompañando y ya te estáis sumando al equipo. Dale. Expectativa, conversar. Partir por ahí. Partir por ahí. Lograr esta salida a la zona de confort de mi parte. Digámonos, estar acá en un programa que es algo bien distinto. Así que eso, piano, piano. ¿Tu primer programa o tu participación en programa, no? Primer, o sea, yo creo que sí, examen de grado creo que es lo que más me acuerdo de haber estado dando. No se vale, no se vale. Tranqui, tranqui. Oye, bueno, el equipo de producción también le agradecemos. Estado diario está full apoyándonos y también nos dicen de producción que este año es verdad que cumplí 50 años, Tomás. Cumplo 50 años, exactamente. Soy un chaval aún. Ya, yo lo planteaba como un abuelito, pero entiendo tú. Hay que tenerse fe, hay que tenerse fe, hay que tenerse fe. Oigan, entonces, para abrir los fuegos ya y salvar a toda la gente que nos está escuchando, tenemos un listado de temas interesantes a tratar de tocar hoy día. Y el primero de ellos es la famosa permisología. Tema del derecho regulatorio, del derecho administrativo económico, hay gran discusión sobre esos conceptos. José, ¿cómo has visto tú el debate de la permisología? Una gran promesa además política de la reactivación, el contexto del pacto fiscal, el ministro de Economía se está jugando todo en el Congreso por los famosos proyectos de permisología. Siguiendo con lo que dijo Tomás, de las expectativas, creo que podemos analizar este proyecto como desde una mirada de las expectativas, que es lo que se pretende con este proyecto y las verdaderas complejidades que este proyecto tiene, porque es un proyecto bien ambicioso. Yo creo que las expectativas de este proyecto, claro, son en el fondo ser una ley marco que establezca alineamientos, por eso este proyecto consagra principios, en el fondo establece como un procedimiento, un sistema único, a través del cual se supone que todos los permisos van a ingresar, establece normas supletorias, tiene un carácter supletorio este proyecto. Esa es como la idea general, en el fondo, de este marco normativo. La expectativa, obviamente, es que rebusca los tiempos, en eso se han dedicado a señalarlo en el mensaje, sí, lo dice. También en el fondo ha habido distintas autoridades que han ido y han precisado en qué porcentaje se supone que esto se reduciría en los permisos sectoriales. Hablando, además, acá estamos en el contexto de permisos que están ajenos a la evolución ambiental, digamos. Son todos permisos sectoriales que, también, según lo que señala el propio mensaje, en el fondo, los plazos que establece la ley se han superado en algunos casos ocho veces, tres veces, diez veces. Había como también una disímil cuantía de cómo esto se estaba superando, pero sí había una completa concordancia de que claramente los plazos establecidos para otorgarlos no se cumplen nunca. Entonces, la expectativa de este proyecto es que se rebuscan los tiempos, en el fondo. ¿Cómo pretende este proyecto reducir los tiempos? Hay distintos instrumentos, establece, en el fondo, una clasificación de autorizaciones, hay técnicas habilitantes para, en el fondo, permitir que en algún tipo de autorización, ya sea funcionamiento del proyecto, ellas puedan utilizar estas técnicas que vendrían a ser una declaración jurada, un aviso, que son más simples. También hay un mecanismo de priorización de proyecto, reduciendo los tiempos a la mitad, a los tiempos que ahí están establecidos, y hay una regulación propia del silencio administrativo, que eso también uno debería pensar que tiende a reducir tiempo, en el fondo, pensando que eso es una de las principales ideas de esto, y que esa reducción de tiempo va asociada, en teoría, con una mayor inversión, mayor certeza jurídica, todas esas cosas que en el mensaje se promueven, digamos. Ahora, yo creo que esas son como las expectativas, pero todo eso tiene harta complejidad, creo yo, y la complejidad principalmente es, claro, que esto es una ley marco, que al establecer lineamientos va a tener que lidiar con los organismos sectoriales, en el fondo, y con la regulación sectorial, porque acá vamos a tener la regulación sectorial, esta ley marco, y por otro lado vamos a tener la ley de bases también, en el fondo, que es una ley supletoria. Esta ley marco se establece además como una ley supletoria. Entonces, ¿cómo van a conjugar esas cosas? Yo creo que va a ser algo que vamos a tener que ir mirando en el camino. Yo creo que de repente la experiencia dice que, a propósito de la ley de bases, que ya lleva 20 años, ha sido como la jurisprudencia la que ha ido ordenando un poco cómo se produjo esa integración, pero pasó harto tiempo, digamos, y da la sensación también que este proyecto como que viene a resolver cosas medidas inmediatas, lo que no es cierto, digamos. Ahora, también este proyecto tiene que ser pensado con las modificaciones que se están haciendo en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el Evaluación Ambiental 2.0, que ahí también la idea es reducir... El proyecto en mano. Claro, y que se están tramitando también en paralelo. Este está con suma urgencia, el otro está con urgencia simple, entonces también uno como que no puede pensar que este proyecto por sí solo va a mejorar todo, digamos, porque en el fondo es imposible pensar que la permisología va a avanzar si es que el otro se demora mucho, digamos. Y ahora, o sea, eso en el fondo, pero también una de las ventajosas de este proyecto es que establece este órgano que, en teoría, va a venir a ordenar un poco toda esta cantidad de normas, permisos, regulaciones que existen, y ver en el fondo la necesidad de si existen o no, que yo creo que es una pregunta que no siempre los órganos se hacen, digamos. Es el servicio de evaluación regulatoria, no acuerdo en el nombre, pero el servicio... El servicio. El servicio, sí, el gran servicio. Que es descentralizado, que depende del Ministerio de Economía. Así es. Entonces, yo creo que la cosa dice varias cosas que son interesantes. Y una cuestión que es un poco anterior. Yo creo que la idea de la ley marco, que en el fondo es la forma en que el derecho administrativo chileno se ha ido configurando en los últimos 20 años, procedimiento administrativo, ley de compra, y ahora una ley marco de permiso. Hay dos cosas ahí que son interesantes. Una, que si uno sigue la ley de procedimiento, sí ha servido la supletoría. O sea, sí cumple una función muy clave, y por lo tanto, si esta norma pasa el sedazo legislativo de buena manera, sí puede transformarse en una muy buena ley supletoria en materia de permiso. Y eso cumpliría su finalidad de ley marco. Dos, yo creo que hay... Me parece que en el proyecto de medio ambiente, el diagnóstico está más claro, al menos en el mensaje. No sé si esa fue la impresión de usted. Al menos esa fue mi sensación. Como que los plazos eran esto, esto es lo que se demoraba. Y acá era mucho más vinculado a inversión, a la necesidad de recuperar recuperación económica. Y que el diagnóstico común, desde el mundo empresarial sobre todo, es que los permisos son excesivamente tramitados con excesivo tiempo, cosa que es cierta. Pero me parece que el otro es más específico en cuanto al diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Porque los proyectos de ley siempre tienen que responder a su propio diagnóstico. Es decir, por ejemplo, la admisibilidad, que se le pone en énfasis en la ley marco de cómo vamos a admitir o no a tramitación un proyecto, supongo que tiene un diagnóstico anterior, que es que los servicios públicos hacen malos exámenes de admisibilidad o pasa esta cosa muy común que a todos nos ha pasado, que uno va con un permiso y después le dice y te falta un papel y después vuelve de nuevo y ese vuelve de nuevo, no sabes cuándo... ¿Hasta cuándo te lo van a pedir? ¿Hasta cuándo? Y acá cumple a ambos lados una función, que es que si pasas el examen de admisibilidad bien y si no te dan eventualmente un plazo, pero hasta ahí llega el procedimiento, por lo tanto la carga es de vice y vice, es de ambos lados, cosa que me parece que está bien lograda. Ahora, eso en el entendido de que hay un problema ahí, que hay entendido ahí, porque no lo dice el mensaje, pero entendamos que eso es ahí. Dos, me parece clave esta idea de generar un sistema cooperativo de cooperación, que le llaman el sistema en que interviene el servicio, el consejo subsecretario, para efecto de coordinar. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un tema, y ahí yo puedo pasar a un desafío o una duda, de que los permisos en general tienen un problema de coordinación, porque tú pasas ahí de ministerio a ministerio, pasas ahí de servicio a servicio, y ahí quiero... Y de criterio a criterio. Y de criterio por cada uno de esos servicios, pero mi experiencia al menos, cuando me acuerdo hace años atrás, siempre igual hay un impulso desde el Ejecutivo, desde lo más arriba posible respecto de los proyectos. Y yo creo que eso es un desafío del propio proyecto de ley, porque lo que hace es radicar en el nivel técnico el funcionamiento del sistema. O al menos pretende que el servicio cumpla esa función, porque al final del día es el que va a velar por la mejora regulatoria, por la coordinación y por priorizar proyectos. Entonces la pregunta es, ¿esa priorización del proyecto es un criterio técnico o es un criterio mixto? Porque es un sistema presidencial en que el presidente es el jefe de la administración. Entonces ahí el rol clave, a mi juicio, y con esto de hablar de Chiché, viene a cumplir el consejo de subsecretario y subsecretaria, que al final del día está bien pensado desde lo conceptual, desde el diseño, porque es la persona que mezcla la competencia técnica con el criterio político, por lo tanto son en ese consejo donde las decisiones se van a tener que tomar de verdad respecto de que estas priorizaciones que cada ministerio o servicio va a pedir a este servicio encargado. Entonces ahí hay un desafío, una duda, un tema abierto de cómo este diseño va a poder mezclar esas dos cuestiones. Chichi, ¿cómo lo viste tú? Oye, son tremendos proyectos, sobre todo el de la ley Marco, es bien largo, es bien largo, y están caminando en el Congreso a velocidades distintas. Yo creo que eso en algún momento hace un problema, porque la ley Marco está en la Cámara de Diputados y va recién escuchando algunas presentaciones, pero muy poquitas. En el Senado va bastante más rápido el debate de la evaluación ambiental 2.0 que decía la José. Entonces la pregunta es, si estos proyectos están vinculados, ¿cómo la ley Marco va a agarrar velocidad para seguir a la evaluación ambiental? Ahora, las presentaciones del sector privado en el Senado han sido más bien críticas con el proyecto de evaluación ambiental 2.0. La ley Marco ha sido mejor recibida, pero con algún escepticismo. Y yo iría a aquel punto, y me gustó como lo han planteado ustedes, expectativa de complejidad o desafío, porque yo no olvidaría que, y en el fondo cuando uno mira la experiencia comparada, la ley Marco es, por cada redundancia, una ley Marco de autorizaciones sectoriales. Pero lo que está haciendo el mundo en esta materia, sobre todo en contexto de reactivación económica, yo he escrito un par de cosas de esta cuestión y trataba de hacer el punto de la manera más diplomática posible, y por ejemplo España, que es muy, en el fondo, España, a diferencia de los modelos anglosajones, muy utilizados por el derecho administrativo chileno. Entonces nadie podría decir, oye, cheche, estáis sacando un argumento así como Estados Unidos o Inglaterra. Inaplicable. El modelo español, en el fondo, me parece, invirtió el modelo que está propuesto en el proyecto y pone mucho énfasis en las técnicas habilitantes que mencionaba la José. O sea, en el fondo, y yo lo pensaría así. Si este proyecto es de reactivación económica y busca hacer una inyección a la vena en términos de disminuir permisología, avanzar en inversiones, reactivación económica, equilibrando los otros bienes que están en juego. Si este no es Farway, si no me gusta, está bien. Pero uno pensaría que al menos en el corto plazo uno podría ser un poquito más audaz. Y me parece que en el fondo está bien ordenada la tipología de las autorizaciones, pero es menos audaz en el uso del silencio administrativo, por ejemplo, en el uso de la admisibilidad que comentaban ustedes, en la discrecionalidad, en los proyectos priorizados. Estos proyectos priorizados siempre hablan en un espacio gris, es discutible. ¿Quién pone el impulso en la priorización? Claro, pero lo más importante, creo yo, es que las técnicas habilitantes, la declaración jurada y las comunicaciones previas, que en Chile se llama aviso en el proyecto, en realidad cuando uno mira modelos como el español, pasan a ser la regla general y no es la excepción. Y de hecho, este proyecto tiene esto que se llama el triple test, que en el fondo son los principios de proporcionalidad, de necesidad, que apuntan a las simplificaciones. Pero ese triple test en España está hecho para minimizar el rol de las autorizaciones y maximizar el rol de las técnicas habilitantes. Y acá se utilizan estos principios para tratar de que la limitación regulatoria no sea tan intensa, pero en el fondo es un problema de limitación regulatoria, no de racionalización de la autorización. Ahora, yo no digo, y no quiero decir eso... Perdón, porque si te sigo bien, el test, el triple test, opera no como, o podría no operar como un mecanismo de facilitación. Porque como se le aplica, más bien como una especie de test traba, por decirlo de alguna manera. Tienes que cumplir con esto para poder estar en esta situación, en esta técnica de habilitantes. El propio proyecto establece en el fondo que estas técnicas habilitantes van a ser siempre que estén justificadas en el reglamento. Vamos a que no es una cosa... Claro, pero me parece que es muy conservadora la manera en que se plantea. Sí, sí. Pero responde a una cultura jurídica también, porque... Pero no la reactivación económica, ese es mi punto. No, sí, pero un gobierno de izquierda y de centro izquierda, yo creo que busca conciliar dos factores. Uno, la reactivación, pero dentro de un ámbito de una creencia, que es la regulación. Ah, por supuesto. Y yo creo que nadie está discutiendo eso, no es el paradigma que se está discutiendo, sino que la pregunta es, si es un proyecto de reactivación económica, acuérdense que esto está basado en los informes como de permisología de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que han sido muy influyentes, desde el 2019 están siendo muy duros. Entonces, este es el punto. O sea, si la propuesta es, vamos con todo, con reactivación económica, yo diría que esa promesa, como decía la José, de expectativa, se va a defraudar. Y no es parte... Entonces, está perfecto. O sea, si queremos hacer de nuevo, por así decirlo, una nueva escultura al derecho administrativo chileno y resolver la tipología de la autorización, perfecto. Pero no la vendamos, en el fondo, como una inyección a la vena de inversión, porque en realidad no, no... Y lo que nos demuestra la imprensa comparada como la española, que incluso, además, como tú sabés bien, Tomás, como allá opera la autonomía, cada comunidad tiene además reglas más intensas, como la de Madrid, por ejemplo, acá hay que tener una regla en materia urbanística súper liberales. Entonces, yo diría, miremos esos modelos, usamos los transitorios. Entonces, perfectamente uno podría decir, mire, por tres o cuatro años, las reglas van a ser más audaces. Y después, en el futuro, puede equilibrarse un poco la cuestión. Pero yo creo que el incentivo económico, me parece, no va a ser tan fuerte. José, no sé si se quería... Sí, lo que pasa es que yo veo que la audacia tiene que ver con que no... No sé si a... Vuelvo al punto. No sé si a este gobierno le corresponde ser tan audaz en algo que básicamente es una presión que recibe y que tiene que dar una respuesta. No, no, por supuesto. Pero yo creo que haría... Es que es el punto. O sea, yo creo que estamos en un mundo de que este gobierno tiene, me parece, ya ha tirado suficientes murallas y de perjuicio. Y esta me parece uno clara, aunque además el ministro está tratando de sacar adelante esta cuestión. O sea, el ministro de Economía ha sido en esto bien insistente. Pero, en fin, pero tenemos acá un debate, así que me imagino que lo nos va a seguir acompañando en el resto de esta temporada. Oye, Tomás, una pregunta para ti. Dale. Tú que siempre eres candidato al Tribunal Constitucional. Candidato no ha habido, no ha habido. No sé, pero por internet... Pero yo creo que alguien... Sí, sí, eso es verdad. El otro día alguien me va a preguntar, yo sé, no sé, como que sea un comodín así... No sé, le dice, ya pongamos a tomar para que llegue otro más. No sé, ya la José no la ha visto, pero a ti te he visto de candidato. Puede ser que sirva alguna vez. Puede ser que sirva la estrategia. La estrategia de insistencia. Bueno, bueno. Oye, ¿qué les parece el nuevo Tribunal Constitucional? Después de más de un año, tenemos conformación completa, cuatro nuevos ministros, por primera vez tenemos mayoría de mujeres, que es un hito a nivel institucional, y tenemos, y lamentablemente para el nuevo Tribunal, le llegaron... Exactamente, no solo le llegó marzo, le llegaron tres proyectos de ley, tres proyectos de ley complejos que debe analizar y en los cuales sabemos, los proyectos de ley a requerimiento parlamentario, siempre generan estas tensiones de que son casos difíciles, digamos, donde el conflicto entre poderes y conflictos políticos escala un poquito más. Entonces el Tribunal debuta con estas causas complejas. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Qué podemos esperar del nuevo Tribunal? A ver, yo creo que lo primero que hay que celebrar es que el Tribunal está completo, parece una obviedad, pero... Pasó tiempo. Pasó tiempo para lograr esto. Fue difícil. La negociación política está muy difícil en el Congreso, no habla... Bueno, para qué lo vivimos en esta semana sobre la mesa del Senado en la complejidad que estamos viviendo, institucional. Dos, me parece que es un tribunal joven comparativamente cuestión que puede traer nuevas formas de entender el derecho constitucional. Nosotros veníamos de una generación en que venía... Fue mutando, nosotros tocamos una generación bien de transición de lo que es la justicia constitucional. De un tribunal muy arraigado en las viejas formas chilenas de interpretación a abrirse al mundo del derecho constitucional. Yo creo que... Y tres, yo creo que sí, sobre todo en materia de que se está viendo en esta semana de ISAPRE, es bien complejo porque los nombramientos del tribunal nos llevan a pensar que hay un tribunal medianamente empatado y por lo tanto lo que se resuelva en ISAPRE no va a tener impacto político directo y también en su propia conformación cuál va a ser la primera... cuál es la mayoría inicial del tribunal. Por eso yo creo que es un tribunal que tiene una prueba de fuego bien difícil. José, ¿cómo lo viste tú? Yo fíjate tú que agradezco... Bueno, caras nuevas, se agradece también. Harta mujeres también, una novedad también. Agradezco también que no sean cargos políticos, digamos, dado que en todo este proceso complejo de haber elegido a las personas hubo algunos en el fondo que habían sido parlamentarios. Eso creo que es importante que en el fondo no se haya optado por eso también porque la mayoría de los que están... Estuvo ahí mucho raro. Muy bien. Y en el fondo todos los que están ahí son especialistas, desde alguna mirada pero son especialistas, son la mayoría de profesores, jueces, o sea, me parece que esa cosa como más técnica le da un nuevo aire y sí, creo que ha sido un mes bien duro para ellos en realidad. Sí. Es verdad que hubo diferencias en los nombramientos como la cuestión coyuntural que entraron, bueno, un colega tuyo de los árbitros del proceso anterior y entraron dos expertas de la comisión experta entonces hubo cierta diferencia como un momento de nombrar personas que estuvieron en las instituciones. Pero además por eso es importante porque esas personas aparecen en el debate público en una coyuntura como decís tú por lo tanto no vienen de esta antigua tradición constitucional por decirlo de alguna es de la nueva forma de entender el derecho. Ahora sí que está en la discusión constituyente. Ya era una señal cuando no se admite a Trump y tiene admisibilidad el reglamento ambiental eso lo enteramos ayer me parece después está en la discusión de ISAPRE después se ha anunciado otro requerimiento así que en el fondo está bien movido y como dice usted vamos a ver estos casos son difíciles los reglamentos parlamentarios siempre ponen sacan las camisetas que no son necesariamente las más técnicas vamos a ver cómo maniobran los ministros con este escenario. Ese es un punto yo creo que todos los tribunales colegiados se pueden ubicar en el eje liberal conservador progresista conservador veníamos de un tribunal mucho tiempo más conservador pasaba uno progresista y eso estaba empatado además está la interrogante no sé si les parece a usted pero está la figura del ministro Mera que es un designado que viene desde el mundo judicial y el general es como la interrogación tal cual es la interrogante porque es bien interesante porque el poder judicial se la juega por uno de los suyos va a ejercer jurisdicción constitucional siempre ha existido una tensión entre Corte Suprema y Tribunal Constitucional de partir de años atrás existió un choque de trenes por lo tanto el rol de él hay que mirarlo con detención cuál va a ser en esa tensión cómo se ubica el ministro bueno esta teleserie terminó afortunadamente terminó bien digamos como decía la jose bueno el nombramiento en fin oye jose como veis la teleserie de la contraloría hablando de teleserie tenemos una contraloría subrogante no sabemos por cuánto tiempo que ha estado bien activa en todo caso muy activa si ha estado bien activa subrogancia activa si una subrogancia activa yo creo que vamos a tenerla por un rato digamos sobre todo con todo lo que ha pasado esta semana a propósito de la presidencia del senado me imagino que no hay no están las cosas para empezar a buscar nombres 30 votos se necesitan se necesitan claro se necesitan 30 votos y acá hubo 27 para nombrar cierto ahora salió un artículo de prensa dando cuenta que en realidad la oposición está abierta a tomar nombres más cercanos al oficialismo sobre contralor al contralor había y la prensa va a entender que en realidad la negociación era por cupos en la corte suprema una clásica transacción aquí no nos pongamos no nos pongamos digamos diplomáticos todos habrán leído el artículo pero en el fondo el punto es que deja fuera a Dorothy Pérez de candidata esa sería una de las consecuencias y ella ha sido muy activa entonces efectivamente hay un equilibrio interesante porque ella ha sido muy activa además en materias de transparencia fue muy activa también ayudándolo en el incendio de Valparaíso todo bastante rápido para tratar de yo creo que ahí hay un tema bien interesante dos temas uno el rol de Dorothy en estos meses como ha tomado ciertos temas ciudadanos y coyunturales cosas desde una perspectiva hiper técnico fue pobre Fuse salió perjudicado en su congreso pero claro pero yo creo que está operando también la política en sus reglas más tradicionales para los tipos de noblemos o sea para qué nos vamos a vamos a ver si ese tiene consenso o no el próximo mandato son se cumplen 100 años de la Contraloría podría ser una novedad que pase una mujer independiente de quien sea digamos además que sea un funcionario interno un funcionario tiene una antigua tradición de la Contraloría después se cambia y los criterios claramente son diferentes cuando viene desde la interna que viene desde afuera eso no es menor pero bueno para otro capítulo parece que no están haciendo señales que estamos bien a mí me generan bueno primero como decía la josa hay que ver un poco a propósito de la presidencia del Senado cómo cambiaron las mayorías en el Senado digamos ayer eso fue muy evidente con la con la elección de la nueva mesa pero también eso entonces va a tener cierta influencia respecto del nombramiento y del momento también y lo otro que me parece interesante pero juega para favor del gobierno pero lo otro es no olvidemos el debate que hubo sobre la Contraloría en la convención y en el consejo constitucional donde en realidad se acusó de ambos lados de un activismo contralor que viene que ha sido un debate que han tenido especialmente los administrativistas ya con el Contralor Mendoza con esta idea de activismo contralor en el sentido de abrir la Contraloría como si fuera un contencioso administrativo que permite disputas de derechos subjetivos compitiendo los recursos de protección y después pasamos a la crítica del Contralor Bermúdez de que en realidad tenía líneas activistas como en temas específicos como en urbanismo o en materia medioambiental y eso implicó que en el consejo constitucional por ejemplo se discutiera la posibilidad de tener un órgano colegiado o al menos que en la potestad dictaminante tuviera contrapeso entonces hay un contexto institucional que parece que se está transmitiendo a los contralores que este activismo contralor en un sentido o en otro como que sea de canto un poquitito más sea más sobrio no sea el contencioso administrativo equivalente porque ya el recurso de protección distorsiona demasiado como dice Rodrigo Correa una excelente columna somos yankees del recurso de protección o sea ya somos adictos al recurso de protección hay una cierta adicción además a utilizar la contraloría como un equivalente funcional y hay una adicción también de los contralores en fijar ciertas regulaciones vía dictámenes en ámbitos sensibles que además está a la base como insinuada la José me parece de los debates de permisología donde también la jurisprudencia administrativa ha sido muy importante para fijar esta andrés entonces hay un contexto institucional que me parece que no se ha puesto sobre la mesa en serio no hay un debate sobre cómo los poderes políticos están pensando el diseño de la contraloría qué es lo que le pedimos a los contralores en el contexto de los últimos dos dos contralores esa es como mi manera de pensar esta cuestión sí lo que pasa es que yo creo que ahí hay una cosa dos cosas una que tiene que ver con que no solo los contralores acuérdate que el propio tribunal dijo en algún momento constitucional que el lugar para reclamar derechos fundamentales de los funcionarios de la municipalidad era la contraloría o sea le estaba atribuyendo para jurisdicción más o menos sí total de derecho fundamental y dos yo creo que tiene que ver con que el modelo de los dos últimos contralores es muy distinto al anterior porque los anteriores la lógica del funcionamiento de la administración con sus virtudes y sus defectos era más preventiva es decir que los servicios públicos de los ministerios llegaban y paralelamente a la revisión de los actos se iban resolviendo los problemas y por lo tanto había una relación más amigable por decirlo así yo creo que cuando viene un contralor externo tiene una agenda que no solo es personal sino que tiene que ver con una mayor intensidad en la regulación de los temas y por lo tanto el servicio es más castigado y eso trae una complejidad para los privados porque cuando uno está relacionándose con la antraloría los servicios públicos se inhiben y por lo tanto tratan de seguir lo que la contraloría les viene diciendo porque la sienten como que es un órgano que los sanciona y esa lógica yo recuerdo al comienzo de mis 50 años que voy a cumplir este año era distinta porque tú tenías una contraloría que era acompañadora de tu proceso de revisión y eso impacta porque para cambiar el criterio cuando uno se relaciona con la contraloría es muy difícil porque el servicio se inhiba y dice que ya la contraloría ya resolvió no vamos a cambiar el criterio no lo vamos a ir por ahí entonces tener otro tipo de modelo tiene consecuencias en la regulación pero también en el efecto de esos dictados de acuerdo oigan tiene una última papita caliente a ver cuál no podemos esquivar este tema a ver está muy de moda por estos días el caso audio y el caso hermosilla y el colegio abogado sacó hace poco una declaración sobre esto porque en realidad la presión sobre el colegio abogado y sobre la exclusión sobre la profesión legal está siendo cada vez más intensa más allá de la investigación naturalmente que está conduciendo el ministerio público con todo lo que ha generado y el colegio abogado dijo en esta declaración que el fondo básicamente dice constituyen atentados por lo que sabemos dice a los deberes éticos y afecta nuestra profesión y la ley de administración de justicia lo que estamos escuchando habla de los principios del código de ética el abogado entre otros debe comportarse con levantarte el tribunal su contraparte actuar de integridad y buena fe y claro en concreto respecto del abogado que está siendo objeto de investigación dice que el tribunal ético será el que tiene que analizar y juzgarlo y el consejo del código de abogado no puede pronunciarse pero obviamente da una señal importante diciendo usted no puede utilizar el secreto profesional o la confidencialidad abogado-cliente como una garantía para el abogado es una garantía para el cliente pero no para el abogado y lo que estamos viendo es que este caso está generando mucho debate pero yo creo que en el fondo nos está pillando a todos desde varias perspectivas está pillando todo el debate de corrupción naturalmente hay un debate de transparencia pero no está pegando a nosotros abogados y el colegio de abogados está tratando de salir a reaccionar todos los días en una posición muy compleja porque por un lado está todo el proceso ante el ministerio público el proceso penal luego está el tribunal ético que está actuando la investigación que se está haciendo ahí el consejo no puede actuar pero hay una presión creciente de que el colegio abogado tome un rol importante entonces obviamente hay presunción de inocencia hay ciertos estándares que naturalmente serán los tribunales los que tengan que zanjar y el tribunal de ética en particular respecto al colegio de abogados pero les voy a decir en buen chileno los abogados estamos quedando como chaleco de mono en todo este debate todos los whatsapps de compañeros y amigos estamos quedando todos borrando whatsapps se pasaron en telegrams no sé cómo han visto la cuestión más cotidiana del fondo los familiares le están preguntando le están empezando a decir oye Tomás, José usted las prácticas de usted es todo habitual que ustedes hagan este tipo de contactos cerremos con este tema yo sé que es complicado pero ¿cuál es su primera impresión sobre esto? tele, ¿no? por favor es complicado chuta yo creo que es complicado porque está ocurriendo el caso uno no puede extenderlo a otros casos que no sabemos todavía te habla de cómo el diseño a ver lo voy a decir de la siguiente manera hay una ruta extra institucional que está operando paralelo a nosotros y que a partir de porque Hermosilla es un abogado privado Hermosilla es articulador o de gestor de intereses que mezcla lo público con lo privado pero él no es un funcionario público no es que hayamos pillado un funcionario público haciendo un tráfico de influencia o siendo cohechado y aceptando el cohecho no, por lo tanto acá hay un tema en que es muy difícil de abordar porque al final del día las reglas institucionales no ven ese lugar este es un espacio gris en cual un sujeto privado con vínculos públicos trafica influencia de un lado para otro incluso involucrando al director general de la publicidad de investigaciones en la cual habrá que investigar él se siente con peligro en checarle información la pregunta es por qué entonces yo creo que ahí al menos para mí todavía no aterrizo en la dimensión más profesional concreta yo creo que aquí para mí hay un problema de diseño institucional en que las reglas están quedando cortas respecto a espacios oscuros en la cual hay personas que encuentran ese espacio en la cual no son vistos sino fuera porque se filtró porque acuérdate que esto empieza por una filtración de un tercero también privado que lo que es claro es la pérdida de confianza que tú usted se lo plantea como una pérdida de confianza en el fondo hacia el abogado pero yo creo que también o por lo menos hablando en lo personal uno pierde también la confianza porque es hoy en día el mensaje es en una reunión si te graban o no te graban entras o no entras con teléfono el ejercicio de tu profesión también se ve limitado porque uno ya no es una confianza absoluta cuando tú estás con el cliente de lo que estás diciendo si eso puede o no ser utilizado yo creo que es bien impresionante este caso por todo eso porque no solo afecta a altos funcionarios pero a abogados clientes que se han traicionado al final entre todos o por lo menos uno empieza de repente a eliminar mensajes a tal vez no entrar a las reuniones con teléfono porque es lo que corresponde o no tal vez es más seguro cosa que tal vez antes uno no lo pensaba era un espacio de confianza en el fondo y el rol del abogado si al final del día José da un punto clave que es la confianza mutua al final del día porque tu cliente en un caso difícil no sabe dónde está parado su abogado porque en el caso de la Leonardo Villalobo estaban a ambos lados de la mesa al final del día entonces su cliente que no sabemos cuál era de verdad es complejo el relacionado cliente abogado me parece ese es un punto muy complejo de resolver pero bueno y primero viene ahora el debate de los remedios entonces siempre cae colegiatura obligatoria el tipo de sanciones y por lo tanto hay un espacio esto está recién comenzando digamos como dijo el ministro de justicia Luis Cordero esto está recién comenzando y quiso decir así como y esto pinta mal digamos bueno el gobierno ha dado señales la ministra vocera también dio a entender como que esto no era solo un caso puntual pero yo creo que viene como siempre un debate de regulación de la profesional legal al final del túnel viene digamos el camino de regulación y algo que tener que mirar bien no sé si tienen algún último comentario de cierre que le ha parecido este primer episodio hemos estado a la altura que la jose opine que la jose opine jose opina hemos estado ha sido fluido ha sido fluido y usted que es el dueño de todo esto no mantenemos un contrato o no si contratados por la temporada o bajamos el rating con la jose no excelente ¿estuvimos bien? si muy bien así que yo creo que seguimos toda la temporada excelente la idea es que continuemos lo más posible porque sea un ciclo que no acabe yo creo por lo menos hasta el próximo proceso constituyente hasta la próxima nueva constitución ojalá puede ser bueno si tomamos cada reforma en el congreso como algo podemos estar eternamente excelente bueno con la jose curt con tomás jordán estamos construyendo entonces el primer episodio de la temporada quinta de plaza constitución por estado diario síganos en youtube linkedin spotify apple podcast todas las redes sociales de estado diario en esta nueva quinta temporada de plaza constitución jose tomás un placer muchas gracias chau chau a todos y todas que nos escuchen y ven chau 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 Gracias por ver el video.